¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas a una vez más aislav.com En este vídeo voy a hablaros otra vez acerca de mi piel Ya sabéis que ha ido empeorando el tema del acné en estos últimos meses De hecho hice un vídeo hace muy poquito Así que bueno, os dejaré el link por aquí abajo o por aquí arriba Aún no lo he decidido en función de si me estáis viendo por la web o por Youtube Para que estéis al tanto de las últimas novedades Y bueno, en este caso el vídeo de hoy lo voy a centrar sobre todo en mi nuevo tratamiento Mi nueva rutina facial, de limpieza, hidratación, etc. Para mi estado actual de piel Así que bueno, si queréis ver qué cositas os tengo que enseñar Quédaros a ver el vídeo Bueno, como veis sigo en mi línea de aparecer en los vídeos En los que hablo de mi piel y de mi acné sin maquillaje Porque si no, no sería lo mismo, ¿vale? Entonces, quiero enseñaros mis granillos al vez, ¿vale? Sigo en este estado Entonces, bueno, una vez dicho esto Os voy a enseñar los productos que utilizo yo para limpieza, desmaquillaje, arrasgos generales Bueno, lo primero que utilizo es una limpiadora Bueno, en realidad son dos Alterno este producto de aquí Que ahora os lo voy a enseñar en un zoom Y es un gel limpiador Reequilibrante, calmante y antimicrobiano Y pone que es muy suave Doy fe, que es muy suave Es líquido Es como una textura gel, transparente Y hace espuma No hace mucha, mucha espuma Pero bueno, hace su función bien Lo que hago es darme un par de pasadas Sobre todo esos días o esos momentos del día En los que tengo la piel mucho más grasa de lo normal Como por ejemplo Cuando me acabo de levantar Siempre que me levanto Tengo la piel con unos brillos Que, guau, chicas Podría freír un huevo Entonces, en ese caso Me doy dos pasadas de este gel Para que se me quede la piel Bastante más mate Y que me arrastre todo el exceso De ese boque Hasta que he quedado mi piel Lo alterno Lo que es este limpiador Con esta mousse De la Rose Posay Que se llama Efecler H Y es una mousse purificante Y más centrada para pieles frágiles Y demás Sobre todo con pieles con tendencia acnéica o apnéica Pero que tiene la piel más sensible Y está a lo mejor con tratamientos desecantes Como puede ser el Rakutan, del Putane, etc Entonces, me pongo esta mousse Para ayudar a que la piel esté más limpia En esos momentos en los que tengo la piel Por lo que sea más irritada Porque estoy utilizando una crema A nivel tópico, antiacné Que me provoca una irritación extrema O cosas así O cuando me noto la piel más sensible Por lo que sea enrojecida Con picores, etc Entonces, utilizo esta mousse Como limpiadora Porque me noto que me calma mucho más la piel Me la noto... Sí, la palabra es que me la noto más calmada Me arde menos Me escuece menos No me pica ¿Vale? Entonces, me noto como que... Sí Que me cuida mucho más la piel Respecto al tema de la exfoliación Realmente, ahora no estoy utilizando Ninguna exfoliante Por eso no os voy a enseñar ninguna Podría recomendaros un montón Pero bueno, como quiero centrar este vídeo En mi rutina actual No voy a mencionar ningún exfoliante Pero quería comentaroslo Porque seguro que más de una se lo pregunta Igual luego, pues, me lo dice Oye, ¿no has sacado ningún exfoliante? O... Pues bueno, para que lo sepáis Ahora no utilizo exfoliante Porque tengo la piel Por lo general irritada Me la noto bastante dañada Me la noto muy frágil Y un exfoliante por suave que sea No me ayuda Aunque me elimine las células muertas Pero me noto la piel peor Más irritada todavía Así que me olvido por ahora De lo que son los productos exfoliantes Y entonces me salto ese paso Y ya voy a hablar directamente De la hidratación Básicamente estoy utilizando La hidratante de la misma línea De la limpiadora que os acabo de enseñar Se llama Más Hidra Acné Hidratante para el Acné Reparadora Opac... Opacificante Antimicrobiana Y libre de aceites Entonces esto Realmente es una crema Bastante espesa Diría que es espesa Al tacto Cuando la primera vez la probé Dije Uy, estoy un poco pesorri Pero sorprende Porque una vez te lo aplicas en la piel En cuanto empiezas a extenderla Se absorbe enseguida Y te deja un aspecto Muy mate La piel no mate Tirante Así súper tirante Pero sí mate Entonces regula bastante bien El exceso de sebo de mi piel Así que me está gustando Probablemente repita Pero no la utilizo como base Para antes de maquillarme La utilizo a lo mejor Para por la noche Cuando ya me he hecho Mi rutina completa de limpieza Pues para irme a la cama Bien hidratadita Luego además Por las noches Utilizo Otro gel limpiador Diría Lo que pasa es que este es de tratamiento Este sí que tiene Tratamiento antiacné Se llama Oxiderma 5 Wash Y bueno Esto es perosido de benzolio Y en este caso Es al 5% O sea que es tirando A un porcentaje alto Vale No es que sea igual En lo mamás Pero sí Obviamente es tirando alto Y esto lo que hago es Me humedezco la cara Me lo pongo justo En las zonas donde tengo Ocner Como viene siendo La zona de moflete Barbilla y cuello Vale Dejo que la espuma actúe Unos minutitos Mientras me cepillo los dientes Por ejemplo Y luego pues me la aclaro Tenéis que aclararos bien Este producto Que dice este producto Dice pues uno Que se llame de otra manera Pero que sea Peróxido de benzolio Que también lo hay En crema A nivel tópico Sin ser limpiador Porque destiñe Y a la vista está Que destiñe Y aunque yo Me aclaro bien la cara Mis toallas son Un poema Si, 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 si Son un poema Aunque bueno En realidad Normalmente utilizo Papel Utilizo Cleanse o papel de cocina Para secarme Lo que es La cara Para evitar que se Propaguen las bacterias Pero bueno Hay veces que Yo que sé Pues que me seco También ¿Sabes? Con la toalla Se me olvida Y luego por último Otro producto Que utilizo bastante Es el gel puro De aloe vera Podéis encontrar Un montón En el mercado Yo acostumbro A comprarlos En farmacia El Sebamed Está muy bien Es una marca Diferente Está muy bien Ese gel de aloe vera En este caso Estoy utilizando Este que se llama Verader Iox Gel hidratante Se puede utilizar Para el rostro Y para el cuerpo En general 100% aloe vera Y además Tiene camomila Que es calmante Y bueno pues Otros ingredientes Que como he tirado La caja No recuerdo Pero vamos Que este me Me resulta más suave A la piel Incluso que el Sebamed Que está indicado Para pieles grasas Para incluso pieles Con acné Está muy bien Pero este estoy encantada Muy cómodo Porque viene con el dispensador Y lo utilizo para todo Los días que tengo la piel Muy irritada Utilizo esto Como hidratante Antes de maquillarme Realmente con muy poquita cantidad Cunde una barbaridad Porque enseguida se funde Y es como que se expande Y se queda una textura Muy confortable Muy fresca Y se queda la piel No jugosa Se queda muy Muy elástica No me sale ahora Otro Otro objetivo El gel es estupendo Es libre de aceites Tiene una textura Súper ligera Y además tiene Un olor muy muy suave Que apenas Se nota Cosa que Para mi es estupendo Porque no me suelen gustar Los productos cosméticos Con fragancia Y hasta aquí Mi lista de productos Por favor Aquellas personas Que también estéis padeciendo acné O que ahora mismo no Pero que lo habéis padecido En el pasado O que simplemente Tengáis la piel grasa Y tenéis una serie de productos Que os funcionan genial Para equilibrar vuestra piel Por favor Dejadme un comentario Justo aquí abajo Porque no solo me interesa A mi nos interesa a todas Y a mi me encanta Tomar nota Y probar productos nuevos Que ayuden a que mi piel Esté mejor Más sana Y más confortable Y como siempre Antes de despedirme Quería daros Un chorro de energía Positiva Para todas aquellas personas Que padezcáis acné O que tengáis Problemas de piel En general O por qué no Cualquier otro tipo De inseguridad Que os hace ser Un poco menos felices Cada día Así que nada Deciros que no pasa nada Que hay que ser positivas Que hay que ser feliz Y que nos acaba el mundo Que hay muchas cosas peores Por las que preocuparse En esta vida Y que nada Que eso Que cualquier cosa que necesitéis Que me podéis dejar un comentario Que me podéis escribir un email Y que yo os ayudaré Encantada En la medida de lo posible Y del tipo del que disponga Pero que vamos Que sepáis Que me tenéis ahí ¿Vale? Así que nada Que un beso muy grande Muy grandote Y que nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Chao!